Aquí en el José Manuel Moreno, partido de reserva, ya recupera la pelota Agustín Claros. Argentino de movida y en pocos minutos ya se está viendo algo interesante. Le cae a Diego Cabrera, buen control de Diego. Ya tocó, tiene Denis Brizuela, tocó para Agustín Claros, que hace un rodeo. Ahora tiene el número 7, va Claros, toca al medio. Primera intervención importante en el arco deportivo Merlo aquí en reserva. Muy bien, recordamos que es el mismo Fixtur que la primera. Irre que está viendo el partido con Franco Moyano desde el trabajo, siguiendo el encuentro. Saludos para todos ellos. La Brizuela de vuelta para Cabrera, la tiene Diego, tocó de Caño. Irre que la baja de Zurda, tocó para Serrano, justito llegó para tocar con Claros. Claros que la va metiendo las pu... La tiene Cosio, va Lautaro Cosio, quiso jugar, por allí estaba Claros. Hace ya algunos minutos, buen anticipo de Denis Brizuela. Saliendo con la pelota, la dejó en cancha. Solís que pelea con Cabrera, la metió Claros para Barrio... ...sociales, pero bueno, también en nuestro Instagram, arroba merloviaja, pueden seguirnos ahí. ¿Dónde está? La aproximación como en el comienzo del partido, ¿no? Que Merlo había arrancado con el protagonismo, ¿no? Trabó por allí, claro. Los de Argentino. Preguntaban recién por Vitancourt en el chat. Sí.